Música Soy Juan Luis Cabaña, R5 de Cirugía General de Hospital Clínico y lo que queríamos contar eran unos cuantos casos que nos ilustren las ventajas que nos ha dado implementar una nueva técnica como la laparoscopia que al principio estaba reservada a pacientes muy seleccionados, a las vesículas y ya luego ahora se ha hecho tan normal en nuestras vidas esta técnica que como anécdota aparte de los casos, yo soy residente de quinto año de cirugía general y vesículas abiertas he operado dos, entonces para que vean como deben cambiar los dos a tiempo este es un caso bastante interesante, cortito en realidad pero nos ilustra muy bien una de las bondades que nos puede ofrecer esta técnica es un paciente que llega a urgencias, tenía 49 años de edad una historia interesante de esquizofrenia con un mal control de muchos años de evolución y que sin tener en cuenta una valoración psiquiátrica pues en un centro privado se le coloca un balón intragástrico para intentar perder peso eso fue dos años antes de la consulta en urgencia sin ningún seguimiento a posteriori de ese balón el paciente presentaba una semana de náuseas, vómitos, dolor abdominal y en la exploración física era muy poco llamativa, abdomen extendido, doloroso y poca cosa más en la analítica tampoco destacaba nada, solamente una albúmina bastante baja en las placas de abdomen, es decir que este paciente fue catalogado como una obstrucción intestinal sin ninguna causa en mente se lo trató dos días con una zona nasogástrica y ya luego avisa en la cirugía general y en las placas del ingreso se puede ver estos hallazgos siendo bastante más juiciosos pues se puede ver una estructura que no coincide se repite la placa de abdomen y se sigue viendo la misma estructura que parecía ser intraabdominal ante el antecedente de haber tenido el balón intragástrico pues se realiza un escáner y se ve este material que es el plástico del balón deshinchado alojado en una asa de intestino delgado entonces se decide realizar una cirugía de urgencia con un abordaje laparoscópico por lo menos de inicio revisando el ilion desde el ciego hacia aproximar pues nos encontramos con esto lo que parecía ser un cuerpo extraño dentro del intestino delgado a unos 30 centímetros de la válvula ileocecal procedemos a movilizarlo y aprovechando un desgrosamiento pues hicimos una enterotomía esa de ahí se ve perfectamente que es el balón que en este caso como en muchos centros estaba lleno de una sustancia azul azul de metileno que se utiliza para ver si es que exista de fuga pues para que dé más clínica se extrae el balón y se realiza una enterorrafia el problema con este paciente es que estaba desnutrido de una forma importante muy severa el paciente toleró mal la propia cirugía tuvo que ser llevado a los cuidados intensivos estando en la unidad de reanimación de anestesia y ya luego en el postoperatorio pues se evidenció una salida de contenido bilioso por el drenaje se tuvo que reintervenir se hizo una ileostomía que fue temporal y luego el paciente pues evolucionó evolucionó bien el problema de esto es que teniendo en cuenta el balón intragástrico como procedimiento bariátrico la verdad que es un procedimiento que es bastante seguro bastante probado con mucha experiencia en ello de acuerdo a ver si es efectivo o no en la pérdida de peso pues eso ya tiene sus detractores más que sus defensores está claro que el balón intragástrico dejado más de 6 meses dentro de la cavidad abdominal pues conlleva a mucha patología hasta 31% de migrados si se sobrepasan los 6 meses de ese 31% el 16 requirió cirugía en este caso sin embargo si están bien controlados y no se excede ese tiempo de 6 meses o por lo menos se hace un recambio pues la verdad que las complicaciones llegan a ser tan bajas como un 4% lo que si está totalmente en consenso es que en un paciente psiquiátrico este procedimiento o cualquier procedimiento bariátrico es muy controvertido se podría tener en cuenta algún procedimiento de esto pero si es que el paciente tiene una patología controlada teniendo en cuenta el caso de que pues la enterorrafia en este paciente que se hizo totalmente la paroscópica había fugado pues haciendo una revisión de las suturas intestinales en pacientes desnutridos pues vemos que la desnutrición es un factor muy importante de fuga anastomótica así que quizás este paciente hubiese fugado de todas maneras aunque el procedimiento no hubiese sido la paroscópico eso es uno de los casos tenemos otro caso interesante que es otro paciente que acude a urgencia este paciente tiene un caso interesante porque había acudido a urgencia inicialmente por una agresión por arma blanca tres heridas penetrantes en el mitórax izquierdo tres heridas penetrantes en el mitórax izquierdo que en principio no tenían ninguna traducción dentro de la cavidad pleural el paciente fue evaluado estuvo ingresado a cargo del equipo de los cirujanos torácicos que le realizaron un escáner sin ver en gran cosa más que un derrame mínimo y fue dado de alta cinco días después sin realizar ningún procedimiento alrededor de una semana después vuelve a la urgencia con un cuadro de obstrucción intestinal y llama la atención que tenía ruidos hidrarios en el mitórax izquierdo en las placas de abdomen como en tórax pues se evidencia esta lesión aquí que es colon alojado en la parte inferior del tórax y se corrobora la imagen con un escáner se decide abordar al paciente de forma urgente con una laparoscopia en principio también porque estas lesiones de diafragma están asociadas a otros órganos no es lo normal en un paciente que ya lleva una semana luego de la agresión de todas maneras se evidenciaba esto que era epiplos metido a través de la cúpula diafragmática izquierda que muy ligeramente y con cuidado se procedió a reintroducir el abdomen la cantidad de epiplon y colon que tenía deslizado hacia el tórax para ese momento era bastante importante habíamos hablado con el equipo de anestesistas antes que tuviesen en cuenta que en el momento en que reduzcamos todo el contenido intestinal pues el neumoperitoneo que utilizábamos nosotros iba a pasar de forma importante al tórax izquierdo creando un neumotor a tensión que fue básicamente lo que sucedió en cuanto terminamos de reducir el contenido intestinal en ese momento la cirugía tuvimos que suspender momentáneamente la cirugía hasta el paciente se estabilice ayudándonos de una gasa pudimos limitar el paso de CO2 hasta que los anestesistas lo tuvieron controlado al paciente una vez que esto sucedió pues no permitió seguir trabajando se veía la lesión en el diafragma izquierdo aproximadamente 3 centímetros que ya es una lesión grande según las clasificaciones de cirugía de trauma procedimos a realizar el cierre del diafragma con material irreabsorbible y aprovechando pues el abordaje laparoscópico a través de la propia herida en el diafragma pues pudimos observar la cavidad pleural y que no haya ninguna otra lesión asociada estamos hablando de dos casos que son muy seleccionados no es lo normal hacer este tipo de abordaje en la urgencia pero la importante experiencia en la paroscopia que da la cirugía programada pues permite ofrecerle a estos pacientes estas opciones en este caso el paciente evolucionó tan bien que 5 días después fue dado de alta a casa sin ninguna complicación quirúrgica en cuanto a las hernias diafragmáticas para hacer un pequeño repaso pues son lesiones bastante poco frecuentes pero sin embargo siempre que están presentes en un traumatismo cerrado o abierto pues lleva asociada la lesión de otros órganos generalmente se ve en el diafragma izquierdo y hasta está descrito hasta 13 años después de una lesión de un traumatismo abdominal como dije no es el abordaje de elección para cualquiera de estas dos patologías que he presentado pero en pacientes muy seleccionados pues puede puede ser una medida muy importante bueno pues buenas tardes mi nombre es Emilia Ablesa Sierra soy residente también del servicio de cirugía general y bueno soy residente de cuarto año en mi caso también voy a presentar tres casos clínicos en esta ocasión en relación con la cirugía bariátrica con la cirugía de la obesidad pues recordar simplemente que actualmente es un problema muy grave que afecta al 33% de la población mundial y que hasta la mitad de los europeos de entre 35 y 65 años tienen exceso de peso que incrementa fundamentalmente las edades extremas de la vida complicando el desarrollo del niño y aumentando la morbilidad de los pacientes mayores de 65 años que es más frecuente en mujeres y en ambientes urbanos como es el nuestro que es una enfermedad crónica y multifactorial con una elevada morbid mortalidad y que la cirugía en el momento actual es el único tratamiento que ha demostrado reducirla por tanto la cirugía bariátrica y en este caso por la vía laparoscópica es el tratamiento de lesión esta cirugía va a producir una serie de complicaciones y lo que nos planteamos es por qué no vamos a resolver estas complicaciones por la misma vía por la que hemos resuelto el problema médico inicial que era la vía laparoscópica pues como demostración de esta posibilidad presentaré tres casos dos de ellos como complicación de un bypass gástrico y uno de ellos como complicación de una sleep el primer caso es el de una mujer de 43 años de edad con un índice de masa corporal de 44 en la que se decide la realización de una sleep gastroectomy se inicia la tolerancia oral después de realizar esta cirugía en el segundo día postoperatorio sin incidencias lo que sí presenta la paciente es una infección crónica bueno prolongada de la herida quirúrgica del trocar que se asocia a fiebre y taquicardia y que tras varios días de curas locales nos mejora la paciente en el noveno día de ingreso presenta un empeoramiento generalizado y una clínica de disnea por lo que se decide la realización de un escáner en el escáner lo que vemos es una importante colección en el espacio subdiasfragmático izquierdo con aire que corresponde a la salida que nosotros inicialmente habíamos identificado como una infección de la herida quirúrgica pues que a través del trocar había buscado su propia salida hacia el espacio exterior lo que se realiza es una cirugía urgente este es el orificio por el cual se evidenciaba la salida de material contaminado y bueno al entrar a la cavidad abdominal lo que se ve es la diseminación de todo este material por la cavidad abdominal incluyendo pequeños micro accesos de pus esta cirugía que inicialmente pues parecería una indicación de cirugía abierta pues no tiene por qué ser así lo que se hizo fue con mucha paciencia y por cuadrantes ir limpiando cada uno de los cuadrantes de la cavidad dominada se utilizaron en este caso 10 litros de suelo salino fisiológico para el lavado posteriormente aspirar bien limpiar bien y dejar tres drenajes para permitir la salida de todo este contenido el postoperatorio fue algo torpido debido a que la paciente pues desarrolló un soséptico por todas estas complicaciones necesitó además complementariamente el drenaje de colecciones residuales con colocación de drenaje protocutáneo pero no fue necesaria la reintervención posteriormente evolucionó favorablemente el segundo caso es el de una mujer de 48 años de edad con un índice de masa corporal de 48,5 hipertensa con hipercalosterolemia y diabetes en este caso se decidió la realización de un bypass retrocólico antigástrico presentando ya en el primer día postoperatorio un episodio de disnea asociado a saturación esta clínica persiste el segundo día por lo que en este caso ya nos adelantamos un poquito más y realizamos un escáner en el que se ve es la salida de contenido de contraste de que le habíamos dado por vía oral a la cavidad abdominal se decide de la misma manera una reintervención urgente por vía laparoscópica se explora cuidadosamente la zona de la anastomosis que obviamente es la zona de mayor riesgo y al disecar esta zona el tejido inflamatorio se evidencia una pequeña fuga esta fuga era en la anastomosis gastro-yayunal y era en la región posterior se reparó con un punto simple y se comprobó la estanquidad de la anastomosis con una prueba de presión hidroaérea y además se realizó una endoscopia durante el mismo acto quirúrgico comprobando que el defecto había quedado completamente cerrado la paciente también pasa al postoperatorio en la uvi con signos de esos sépticos y fracasos multiorgánicos que requiere inicialmente soporte de asoactivo pero de la que posteriormente se recupera el tercer caso es el de un paciente varón de 57 años de edad con un índice de masa corporal de 40 en el que se acompañaba de los antecedentes de hipertensión arterial hipercolesterolemia diabetes y SAO y se decidió la realización de un bypass gástrico retrocólico-antegástrico con una buena evolución postoperatoria y alta sin incidencia en el quinto día postoperatorio este paciente acude a servicio de urgencia en esta ocasión ocho meses después por dolor abdominal difuso tipo cólico y que se asociaba a náuseas pero sin vómitos el abdomen estaba distendido era doloroso de forma generalizada pero no tenía signos de irritación peritoneal se le realiza un escáner y en el escáner lo que vemos es un cambio de calibre de las asas presentando a nivel proximal una dilatación importante y además que se acompañaba de una torsión de los vasos del meso se decide por tanto revisión quirúrgica urgente también por vía la paroscópica y lo que se evidencia es que en el orificio que se realiza a través del meso para subir el asa del bypass por la pérdida que había acompañado la evolución de este paciente la pérdida de peso ese meso se había adelgazado y el defecto había aumentado de tamaño permitiendo el paso de las asas lo que se hizo fue la reducción del defecto horneario cerrar esa brecha en el meso anterior y fijar el asado intestinal delgado para impedir que ésta volviera a migrar el paciente en este caso evoluciona favorablemente sin incidencia y el séptimo día postoperatorio fue dado de alta como conclusión pues sencillamente que los pacientes operados por cirugía laparoscópica tienen la posibilidad de que les ofrecamos la reparación de las complicaciones de estas cirugías por la misma vía por vía laparoscópica y bueno que no hay que no hay que apabullarse simplemente hay que tener paciencia y con precaución en el momento que sea necesario convertir pero tener presente que esta posibilidad existe igual en la urgencia que en la cirugía programada nada más muchas gracias es una pregunta filosófica tanto para vosotros dos a mí se ha expuesto muy bien como para los que os dirigen en el departamento para el profesor Torres en cirugía vascular ahora tenemos el dilema es decir tenemos la cirugía convencional cirugía endovascular la cirugía endovascular es infinitamente más sencilla para la cirugía convencional es infinitamente mejor para el paciente en cuanto a posoperatorio cuando va bien ¿qué es lo que ha querido decir? eso que en los servicios de cirugía vascular con menos volumen se ha democratizado un poco la cirugía vascular de tal manera que en cualquier servicio de España se hace un aneurisma abdominal más o menos complejo se pone una anoprótesis y aquí se arregla todo aunque no esté realmente indicada porque no es el caso y luego vaya a fallar ¿el resultado cuál es? los residentes no saben operar o sea los residentes tengo que poner un ejemplo práctico que me ha ocurrido a mí que es que yo a mi R4 le enseñé a hacer una safenectomía un R4 ¿por qué? porque ahora todo se hace con radiofrecuencia con láser con espuma con lo que te quieras inventar pero una safenectomía que es lo que vas a tener que hacer en cuenca cuando vayas a trabajar no la saben hacer un bypass sí de una safenectomía entonces entonces la pregunta es bajo vuestro punto de vista hacer dos colexistectomías convencionales ¿estaría justificado en un servicio docente como puede ser el del clínico universitario etcétera aunque se hayáis hecho 12 laparoscópicas o sentís realmente con la laparoscopia realmente preparados para luego afrontar una cirugía convencional en un sitio que no sea el clínico con todos los medios que tenéis hombre nosotros yo creo que como residentes también tenemos la suerte de que en nuestro caso la cirugía general e ingestiva es muy amplia entonces siempre por ejemplo en el caso de la colexistectomía laparoscópica uno aprende haciéndola aprende la anatomía aprende entonces eso luego es trasladable a una colexistectomía abierta quizá acabe la residencia y solo hayamos hecho dos abiertas o solo hayamos visto dos abiertas pero si hemos visto otros procedimientos en los que hacen la misma incisión hacen el mismo abordaje si nos permiten hacerlo por ejemplo la residencia hepática y luego una vez sabiendo abordarla por esa vía es simplemente trasladarla a anatomía entonces en nuestro caso también a lo mejor sería práctico para nosotros realizar una cirugía abierta pues quizá pero tampoco tiene sentido pudiendo ofrecerle al paciente lo mejor ofrecerle algo quizá un poco menos bueno como es un abordaje abierto que implica a lo mejor un ingreso más largo más dolor pues por el simple hecho de que nosotros quizá practiquemos esa cirugía en nuestro caso es muy variada la patología y uniendo unas cosas y otras creo que sí que nos permite abordarlo porque un colon derecho pues lo hace cualquier R4 o R5 abierto que entonces la anatomía es bastante sencilla como anécdota está justo el cirujano que me dejó hacer mi primera colesistectomía duró exactamente 20 minutos de piel a piel la laparoscópica te da pie a luego hacerlo porque la anatomía es diferente al endovascular nuestro claro creo que los aritmas de formación han cambiado en cirugía han cambiado todo yo creo que bueno yo aprendí cirugía laparoscópica no sabía nada la cirugía laparoscópica no sabía todo abierta cuando yo cuando yo acabé la residencia mis 9 años de residente que estuve yo nunca había hecho ni visto una laparoscópica y ahora hago 95% de mi actividad es cirugía mínimamente invasiva toraco o laparoscópica yo creo que los paradigmas de formación han cambiado y yo soy de los que opino que siempre es para mejor en ese camino para mejor siempre hay obviamente que pagar un peaje entre comillas bueno pues los vídeos que habéis presentado son todos magníficos pero bueno a nivel de formación como tú decías Juanlu lo de la anestesista cuando vayas a abordar por urgencia algo que comunique el abdomen por el tórax lo primero que tienes que hacer es poner un tubito en el tórax un trocar en el tórax la cirugía nunca tendrá que parar la anestesista un trocar que tú abres y cierras en función de que la anestesista se ponga mejor o peor eso a nivel de la formación porque había torácico la cirugía torácica la cirugía abierta fíjate desde Sauer-Buch que de repente se morían cuando se había el tórax se morían por eso no hacía cirugía torácico se morían hasta que el perro pues hubo una campana por la campana nosotros ahora es poner un trocar antes que el trocar abdominal el trocar que había torácico por lo tanto los paradigmas de formación cambian radicalmente cambian radicalmente entonces claro la expertise que tú que tenéis en cirugía imagino que la de forma que la haces tú no cambian el del balón pues claro no es lo mismo que si la culpa tuvo la albúmina o no no lo sé pero bueno también lo tuvo el tema de que la formación es diferente los paradigmas cambian yo creo yo creo Antonio que Guillermo tiene razón una cosa y es que a veces o por lo menos por ejemplo en estos pacientes tan complejos como son los obesos no olvidos la experiencia en cirugía abierta si hay que convertir es muy importante porque no tiene nada que ver el abordaje no es lo mismo la colecticectomía yo creo yo creo que yo sin embargo opino que no que es más difícil por cirugía abierta es mucho más difícil digo en el caso de que tengas que convertir pero para qué porque es más difícil es decir pasar a cirugía abierta es más difícil yo recuerdo hace mucho tiempo cuando se daban los títulos que venían que se daban examinarse desde fuera examinarse para revalidar recuerdo que uno de los casos más paradigmáticos era ayudarle a operar a uno de los teóricos candidatos a ser cirujano a dar el título especialista a hacer una cirugía de una hernia para la esofágica por la parotomía eso era un un sufrimiento acceder al hiato en un paciente con sobrepeso y una hernia para esofágica bueno ahí no veía ni el cirujano ni el cirujano la cirugía la paracópica ha democratizado entre comillas la enseñanza porque todo el mundo ve lo que se hace yo creo que ese cambio intelectual ha supuesto una revolución el poder grabar lo que se hace aprender el error grabado antes la cirugía tenía un cierto matiz de secretismo había que ir a ver al maestro lo que era el que te enseñaba el truco y el truco el maestro lo enseñaba a todos algunos entonces eso ha cambiado ha cambiado yo creo que ha mejor cuando estuve con vosotros era precisamente al revés era cuando se empezaba la paroscopia y se decía bueno era un drama no lo sé es difícil al menos no sé quizás a lo mejor cuando subimos regreses si pierdes tanto la paroscopia se pierde habilidad a la hora el concepto es diferente no es un concepto diferente yo creo que Guillermo se refiere a que incluso la indicación y la forma de hacerlo la paroscopia es cirugía claro, claro, claro el otro no el endovascular la más tecnología que tienes es pinchar pero sobre todo además tiene una cosa muy importante como comentábamos hoy en mediodía que es que aún no hay evidencia científica suficiente de que a largo plazo la reparación endovascular aneurismática sea mejor que la reparación aneurismática vía abierta igual que ocurre con el CAP a nivel cardíaco si veis ahora la última biblia bueno, yo cuento el adiós porque está aquí es decir la última evidencia es que los estenes endocoronarios rellenos de fármacos que deciden que iba a ser del dracolimus y el chirurimus a largo plazo los porcentajes de redu de reintervención son mayores en los estenes puestos con dracolimus que en el bypass estándar por lo tanto ya no es cuestión de cómo se hace la técnica, digo los resultados, ahora en cuanto a muchos procedimientos laparoscópicos otros no, por ejemplo no está hasta claro en la cirugía del órgano sólido, la hepatectomía, la hepatectomía aún no hay evidencia, pero la hepatectomía, en la esplenectomía en la cirugía antirreflujo en la obesidad yo creo que hay parámetros la cirugía patobio-pancriótica, de verdad Carlos no hay todavía evidencia, verdad, no hay en la del órgano sólido, no hay eso es, no hay todavía eso requiere una experiencia muy alta la vida patologista, pues es numerosa tampoco hace esta hepatectomía muchos años, por ejemplo es muy complicado pero en otras patologías, como Emi y Cuerva me han comentado yo creo que, y desde luego que la cirugía de urgencias y que también la cirugía de la paroscopia, la expertización y sobre todo con los pacientes van muy bien yo siempre recuerdo una de las que hice yo al hospital de la Reisaca hace muchos años con Pascual Pardilla y fui a Verde y fue a los pillantes de la cirugía de esta gente que de la paroscopia están chalados, decían por las cuales pero porque, mira, yo operamos dos pacientes vamos a ver los pacientes ya verás cómo están los pacientes eran dos reflucos uno operado por la paroscopia y el otro silaparoscopia el de silaparoscopia lo operado y la paroscopia lo operado con una curva de los suyos llegamos a la habitación claro, el de la paroscopia estaba andando el de la paroscopia estaba tumbado por la zona de la sobastia por los suyos y me dice ¿usted? y dice, sí, sí yo estoy como pero a mí claro, entonces simplemente a la mañana siguiente el aspecto era pero bueno, yo creo que es complicado pero los paradigmas de formación están cambiando y han cambiado y yo creo que que todo va mejor es lo que opino yo pero bueno lo que ocurre es que cuando hay que hacer una coletistectomía abierta de alguien que no tenga experiencia que sea alguien que esté en un comarcal que ha hecho la residencia va a tener dificultades no, si yo dudo con coletistectomías abiertas le van a entrar muchas dudas no, porque la cirugía hepática la palcreática el abdomen no sé, no lo sé yo no creo pero es que tampoco es que la coletistectomía abierta se considera una mala praxis o sea, es que no lo puedes ofrecer si tienes que bueno, tampoco no puedes exagerar bueno, depende no, pero puede hacer una mini una mini laparotomía en el enfermo se puede ir a alta al día siguiente o sea, que tampoco hay que no, la cirugía hepática cambia mucho para arriba efectivamente lo que es el alta precoz yo siempre recuerdo la situación por un hemotor aporto la coscopia de la subabierta es decir, el hacer ensayos clínicos controlados la cirugía hepática ha aportado muchísima evidencia por ejemplo ya no hay sondas nasogásticas en los servicios de cirugía y eso es lo que hace que nos hemos dado cuenta que no es necesaria antes todo el mundo ya no es necesario tener la apendicitis y si te iba a quitar los puntos ¿no? es de la ¿no? en la cirugía de alta con los puntos quitados ¿cómo se iba a ir a quitar de alta con los puntos dados? y la tolerancia es decir, que todo ha cambiado es decir, que la formación y la práctica quirúrgica ha cambiado el fast track no sé la cirugía de colon que le da la compañía de siguiente la cirugía yo creo que todo ha cambiado y en ese sentido la cirugía mínimamente invasiva ha contribuido muchísimo a y a la formación es complejo esas dudas que nos crean ¿no? que es complejo bueno, pienso que no se debe descartar ningún tipo de procedimiento porque nosotros cirujanos cardíacos mis abuelos despreciaron el estén despreciaron la geoplaste y ahora lo estamos pagando que evidentemente es una cosa que deberíamos haber realizado nosotros y ahora lo hacen otros señores eso es el ojo pleno que es muy bien lo hacen ellos ¿sabes? y ahí pasa eso y pasa pues con la hoja y pasa eso es importante podemos elegir quién es lo mejor ajá es el día como este paciente un estén es un baile soy la doctora Carmen Hernández soy cirujano general del servicio del profesor Torres y bueno todos los años que llevo como cirujano la mayor parte de ellos los he dedicado a la cirugía de la obesidad es lo que me tocó cuando llegué al hospital jovencita era una cosa que por aquellos años en los años noventa y tantos prácticamente no se conocía muy bien tengo que decir que si he elegido este tema es porque nosotros nosotros somos pioneros el hospital clínico es pionero en el desarrollo de este tipo de cirugía me acuerdo del ¿qué es esto? cancelar ¿no? el doctor Aparicio que bueno fue uno de los primeros de las primeros cirujanos en España que se atrevió a abordar el tema de la cirugía y luego por supuesto el profesor Torres ha sido presidente de la Federación Internacional de Cirugía y la Obesidad presidente de la Sociedad Española de Cirugía y la Obesidad es decir hemos sido y seguimos siendo yo creo un centro de referencia importante para esta patología tan especial si echamos un poquillo vamos a relajarnos un rato con el arte si miramos en el arte tenemos muchos ejemplos de cómo se ha interpretado la obesidad a lo largo de la historia así las primeras Venus las de Les Puc las EG son obesas mórbidas son figuras que representan lo que más escasa era en aquellos días la opulencia el alimento la fertilidad entonces eran mujeres totalmente obesas mórbidas siglos después también el arte nos demuestra cómo la obesidad era considerada el canon de la belleza femenina las Rubens eran mujeres las gracias de Rubens eran mujeres de opulentos cuerpos con pechos voluptuosos y caderas muy generosas se consideraba como os digo el canon de la belleza femenina aunque había otros autores como el greco que consideraban la obesidad como un pecado capital y un acto de lujuria que había que condenar en el siglo ya 21 ya se empiezan a alzar las primeras voces alertando por ejemplo en nuestro país Gregorio Marañón acerca de los problemas de la obesidad pero sigue habiendo autores como Botero que reclaman la belleza de estas figuras tan redondas pero ya hay un cambio de paradigma y empieza a venderse la cultura de la ultralight se quieren modelos en estado de severa desnutrición o sea la balanza pasa de un lado a otro sin encontrar muy bien el punto medio que es el que intentamos ahora recuperar entonces se empieza a hablar de anorexia de bulimia y de todas estas cosas pero lo cierto es que lejos de modas y tendencias la obesidad es un grave gravísimo problema en nuestros días y lo es porque las cifras así nos lo dicen porque cada vez la prevalencia es mayor tanto en los países desarrollados como nosotros como en los países en vías de desarrollo o sea es una enfermedad que ataca a cualquier sector social y a cualquier ámbito de desarrollo se dice que es la epidemia del siglo XXI y por supuesto si esto es un problema es que conlleva un gasto sanitario muy muy importante y una cosa que es muy preocupante y en la que hay que poner siempre el punto de mira la obesidad infantil está desbordando los casos normales y hay estudios que dicen que esta generación de niños va a vivir menos que la de sus padres esto es una cosa que nunca se había planteado antes y esto es por el tema de la obesidad ha habido cambios por supuesto tenemos factores genéticos pero sobre todo factores ambientales tenemos unos cambios en los hábitos de dieta tenemos un sedentarismo cada vez más importante y esto es lo que está gestando esta terrible epidemia bueno la obesidad se define como una excesiva acumulación de grasa que se deposita a nivel subcutáneo y a nivel visceral y definimos la obesidad que es la que nosotros vamos a en la que nosotros vamos a actuar los cirujanos los cirujanos bariátricos la obesidad mórbida en función del índice de masa corporal cuando el índice de masa corporal supera los 40 kilogramos metro cuadrado hablamos de obesidad mórbida que son los casos en los que está indicada la intervención quirúrgica y si la obesidad es un desastre para el organismo es porque no hay ningún solo sistema de nuestro cuerpo que no se vea afectado por este por este depósito de grasas a todos los desde se relaciona con enfermedad cardiovascular con cáncer con hipertensión con síndrome de acné del sueño o sea todo con un estado proinflamatorio que a nivel hepático se traduce en esteatosis y en el futuro vamos a ver muchos casos de cirrosis producida por la obesidad y el eje principal en torno al que todo esto gira es la resistencia a la insulina es protagonista de muchísimos de las enfermedades que acontecen en la obesidad pero es que además hay una relación curvilíneo en J entre el índice de masa corporal y la mortalidad la obesidad es la segunda causa de muerte evitable después del tabaco de muerte por todas las causas por hipertensión por cáncer por enfermedad cardiovascular y por diabetes entonces no es un problema valer y es un problema que es muy importante y entonces ocurrió lo que ocurrió que así como los cirujanos perdimos la cirugía la úlcera y otro tipo de cirugías nos cayó el paciente obeso así encima de la mesa del despacho de repente se empezó a ver que el único tratamiento eficaz para la obesidad mórbida podía ser la cirugía aunque sobre esto sigue habiendo muchísimo debate es verdad que como dice este nutriólogo de la Universidad de Glasgow para mí esta frase me encanta es muy difícil curar un paciente obeso el que es obeso es obeso toda la vida es más difícil incluso que tratar un paciente con cáncer y que no hay un tratamiento eficaz para la obesidad mórbida me refiero a la obesidad mórbida con fármacos o con dietas o con lo que sea o sea el paciente que es un obeso mórbido es difícil que mejore con una dieta o con una psicoterapia o con otro tipo de tratamientos y estos tratamientos médicos se utilizarían en los casos leves moderados de obesidad en los que no hay que perder tanto peso pero como os he dicho para los casos de obesidad severa la cirugía se plantea como el único tratamiento eficaz pero es que además aquí concurren muchos factores o sea hay muchas presiones y cada vez más o sea si al principio había presiones ahora tenemos por una parte los pacientes que hoy en día además acuden a internet y ya te van a la consulta con exactamente qué técnica y exactamente qué tal y no es lo mismo tener información que estar informado muchas veces las expectativas de estos pacientes también son poco reales la industria la industria como sabéis todas estas técnicas se realizan por vía laparoscópica porque curiosamente aunque en los inicios de la laparoscopia se decía la obesidad es una de las principales contraindicaciones para el abordaje laparoscópico nosotros los cirujanos bariátricos hemos hecho de la cirugía laparoscópica la principal aplicación y vosotros comentaba antes con Guillermo que cada vez hay más pacientes obesos y cada vez es más difícil la cirugía porque la obesidad complica mucho las cosas el abordaje laparoscópico sea o no en un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica es una bendición porque es mucho más fácil abordar un paciente que encima tiene una obesidad por vía laparoscopia tenemos la presión de la industria la presión de las listas de espera la presión de los pacientes es decir es complicado y luego por supuesto que luego lo diré en una pequeña diapositiva se ha unido a todo esto el hecho de que los endocrinos se han dado cuenta de que no solo tratamos la obesidad los enfermos pierden peso sino que la cirugía está curando la diabetes entonces esto ya supone es lo que luego llamaremos cirugía metabólica está suponiendo una auténtica revolución es decir hay muchas cosas ahora en este saco porque es una patología como os decía antes muy frecuente por supuesto hay tratamientos esto es un mercado la cirugía la obesidad en general la obesidad todos sabemos no hay más que cuando llega el verano poner la radio y el bombardeo que hay de técnicas para gente que está desesperada que quiere perder un kilo dos o veinte es muy importante entonces eso también se ha trasladado al mundo de los pacientes obesos mórbidos entonces hay tratamientos endoscópicos yo antes os decía os he oído a todos comparar la cirugía con las técnicas endoscópicas esto en cirugía también ocurre yo también soy de la opinión que los tratamientos están todavía por desarrollar que a lo mejor en el futuro pero hoy en día el tratamiento quirúrgico es el gol estándar pero aún así como os decía hay métodos endoscópicos los endoscopistas cada vez desarrollan gracias a la por supuesto también a los avances tecnológicos nuevas vías de abordaje empezaron con el balón intragástrico que ya ha demostrado ser bastante bastante poco efectivo pero han continuado con no sé si habéis oído el método POSE los tratamientos endoluminales los marcapasos que también se han usado hay muchísimos tratamientos alternativos al tratamiento quirúrgico ¿cuáles son las indicaciones? bueno pues las indicaciones de tratamiento de la cirugía de la obesidad son pacientes entre 18 y 65 esto es una diapositiva antigua porque ya no son los límites así operamos gente de más de 65 lógicamente porque la expectativa de vida ha aumentado mucho y de menos de 18 porque como os decía antes es que cada vez hay más niños obesos con un BMI por encima un índice de masa corporal por encima de 40 o por encima de 35 si hay enfermedades importantes asociadas en los que hay un fracaso de tratamientos previos todos los pacientes obesos vienen de una larga historia de fracasos dietéticos y demás en exclusión de otras obesidades y como decía Emi o Juan una evaluación psiquiátrica favorable que no es tal simplemente que un paciente que no tiene un control de una enfermedad psiquiátrica grave pues evidentemente hay que ordenarlo antes de pensar en ponerle un tratamiento quirúrgico los criterios de la operación ideal pues son todos estos pero no existe la operación ideal por eso hay tantas técnicas tanto quirúrgicas como no quirúrgicas pero bueno se requieren unos mínimos mínimos para validar una técnica entonces entre estos mínimos están estos criterios que definió la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad una pérdida de a menos el 50% del exceso de peso mantenidas más allá de 5 años porque en cirugía de la obesidad y esto es importante hablamos de resultados de resultados preliminares a 2 años de resultados a largo plazo cuando son a 5 años pero solo hablamos de o solo debemos hablar de resultados definitivos cuando son a más de 10 años o sea hay que darle mucho tiempo a todas las técnicas para validarlas si no cualquier técnica en 2 o 3 años va a ser una buena técnica y a los 10 años puede ser un fracaso entonces esto es importante a la hora de validar una técnica que beneficie a la mayoría de los pacientes con un índice de reoperaciones pequeño porque una de las características que también tiene inherente a la cirugía bariátrica es que muchas veces hay que hacer la cirugía del Redu la cirugía de las cirugías que no han ido bien por eso es importante una buena indicación para evitar tener que reoperar al paciente que conlleva un riesgo mayor ausencia de complicaciones a largo plazo que ya veremos que con unas técnicas hay una serie de complicaciones con las restrictivas y con las malabsortivas hay otro tipo de complicaciones una técnica que permite no cambiar una enfermedad a la obesidad por otra los vómitos la diarrea etcétera una técnica que al paciente le permita una vida más o menos normal y con una morbimortalidad operatoria dentro de unos límites por supuesto la cirugía bariátrica no es cirugía endocrina no es cirugía estética que muchos pacientes piensan que esto es cirugía estética me va a quitar usted la grasa y tal no es una cirugía funcional y como todas las cirugías funcionales los resultados varían mucho de un paciente a otro no cura la enfermedad tampoco pretendemos alcanzar el peso ideal sino aquel peso que libre al paciente de todas sus comorbilidades y le libre de tener una baja expectativa de vida y un aumento de su morbimortalidad y que por supuesto tiene sus riesgos son pacientes muy complejos no solo por sus características físicas que hacen que esas teatosis y esas órganos megalias por culpa de la obesidad ya sean un reto quirúrgico sino también porque muchas veces el paciente entra al quirófano con dos o tres comorbilidades importantes diabetes, saos, hipertensión, etc. o sea que el paciente obeso es un paciente muy muy complicado y además es un paciente joven y además es un paciente en el que no se pueden tener complicaciones porque no se consideran pacientes enfermos ni ellos ni sus familias entonces los riesgos tienen que estar muy medidos y hay que hacerlo con la mínima morbimortalidad porque las consecuencias de operar un paciente obeso y tener un fracaso no son lo mismo que cuando metes un paciente oncológico en quirófano y si el enfermo se muere pues bueno tenía un cáncer y más o menos esto no es así luego importantísimo un paciente obeso no se puede tratar de forma aislada o sea o trabajas en un equipo multidisciplinar me refiero endocrino nutricionista muchas veces psicólogo y luego por supuesto el concurso de los cirujanos plásticos que es fundamental en el seguimiento y eso hay que explicárselo también al paciente como os he dicho antes las operaciones reoperaciones que a veces son necesarias asocian mayor morbimortalidad y los resultados por consenso los expresamos los cirujanos en función del porcentaje de exceso de peso que bueno tampoco me parece muy importante ¿de qué técnicas disponemos? bueno básicamente podemos hacer dos cosas o actuar solo sobre el estómago o añadir algún tipo de actuación sobre el intestino si solo actuamos sobre el estómago disminuyendo su tamaño de cualquier manera tendremos las técnicas restrictivas entre estas las antiguas gastroplastias que habréis oído que son las que nosotros empezamos a hacer en el hospital en los años 90 de ahí se pasó a la un poquito más sofisticada banda gástrica y más adelante se desarrolló la banda gástrica y más adelante se desarrolló la manga gástrica bueno os tengo que decir que hoy en día las gastroplastias se han abandonado porque había infinidad de problemas con ello o sea el paciente prácticamente se pasaba vomitando todo el día la banda también ha dado muchos problemas muchas bandas se han retirado porque estas técnicas implican que la adherencia del paciente al tratamiento tiene que ser muy grande y en cuanto tiene una transgresión dietética va a vomitar no te permite en una vida muy normal y esto claro con 44 años pues no es fácil y hoy en día la que más predicamento tiene y la que más se realiza es la manga gástrica que sería esta de aquí que consiste en hacer un tubular mediante una serie de grapados guiado por una sonda de un calibre determinado para saber que estamos removiendo prácticamente el 75% del estómago esa es la que más se usa en el centro estaría la técnica del bypass gástrico que digamos siempre ha sido la técnica con la que todas las demás técnicas se han comparado esta tiene un elemento restrictivo muy importante dejas un estómago mucho más pequeño que dejarías con una manga gástrica y luego un bypass a cierta longitud esto es muy variable porque hay gente que hace un bypass dejando hay una salimentaria una saliopancrática y un canal común y en función de las medidas que le des tendrás un tipo de bypass u otro y luego están las técnicas más extremas que sería la técnica la derivación biliopancrática de escopinaro y el cruce duodenal y el sadis que se describió en nuestro hospital y estas hacen hincapié sobre todo en la malabsorción o sea no son tan restrictivas y son más malabsortivas estas técnicas lógicamente a mayor agresividad una técnica mayor posibilidad de tener complicaciones y por qué porque cuanto más agresivo seas y más posibilidad de tener complicaciones nutricionales en el futuro tienes que tener en cuenta una cosa que el seguimiento del paciente tiene que hacerse adecuadamente porque si a un paciente le haces una derivación biliopancrática y el paciente se pierde y no toma sus vitaminas y no tiene un control analítico o por lo menos anual puede tener serios problemas nosotros en el hospital trabajamos yo creo que en un mundo excepcional porque somos una unidad con muchísima experiencia y nuestros pacientes tienen un seguimiento altísimo pero estos modelos no son siempre exportables ¿no? esto hay que tenerlo en cuenta bueno esto ya lo he contado por supuesto el beneficio es existe un beneficio de todas y cada una de las comorbilidades asociadas a la obesidad después de la cirugía a todos los niveles los pacientes se curan o mejoran de la diabetes de la hipertensión del síndrome de adrenal sueño etcétera etcétera la mortalidad por supuesto también mejora y la calidad de vida muchísimo y ahora os quería poner un minuto que no tardo ya nada un vídeo muy pequeño porque yo no sé si alguna vez habéis visto un bypass bueno vamos a ir muy rápido como os decía a ver bueno estos son los datos hay distintos tipos maneras de hacer el bypass en este caso es un bypass retrocólico y antigástrico siempre entramos a la cavidad creando el hemopretoneo o bien con una aguja de veres como es este caso o con otro cardiovisión directa como vamos a hacer en este caso un bypass retrocólico disecamos la curvatura mayor para luego hacer el pasaje del asa aquí abrimos la transcavidad la abrimos por tres sitios primero aquí después vamos al mesocolon localizamos para hacer también un orificio por el cual vamos a pasar el asa este es un bypass como os decía retrocólico acto seguido ya nos ponemos a medir la que va a ser el asa biliopancreática estamos midiendo el asa biliopancreática y seccionamos aquí a la de arriba tenemos el asa biliopancreática y abajo el asa alimentaria que es la que vamos a anastomosar el estómago como veis las máquinas son totalmente es lo que ha facilitado las endograpadoras el desarrollo de esta cirugía marcamos el asa alimentaria para luego pasarla a través del mesocolon ahora lo veremos y seguimos midiendo hasta donde vamos a determinar que vamos a hacer el pie de asa y del pie de asa en adelante quedará nuestro canal común hacemos lo mismo una anastomosis latero-lateral la pie de asa con la endograpadora endograpadora y luego por supuesto toda la cirugía como decíamos antes tiene sus trucos y sus momentos entonces en cirugía laparoscópica hay que ir comprobando por ejemplo aquí comprobar que no has perforado el asa por detrás comprobar que los mesos están bien colocados cerrar siempre los agujeros lo hacemos con puntos sueltos escrupulosamente para ver que no va a haber ninguna fuga ningún problema y una cosa que no todo el mundo hacía pero que yo creo que es fundamental que es cerrar siempre todas las brechas porque lógicamente en la laparoscopia crea muchas menos adhesiones adherencias que la cirugía abierta y la posibilidad de tener hernias internas se multiplicó o sea así como disminuimos las eventraciones y todos los problemas relacionados con la pared los problemas herniarios se multiplicaron y entonces por eso hay que ser bastante meticuloso a la hora de cerrar todas las brechas herniarias aquí veis utilizamos la cinta para pasar el asa y no no tocarla tanto o sea no lesionarla porque esto es un meso muy engordado con un epiblio muy grande entonces es una maniobra que a veces no es fácil pero ahí tenemos el asa ya pasada ese es el estómago despacito vamos subiendo el asa y una vez que la tenemos ya subida nos vamos a la parte de arriba al trabajo del supra mesocólico es muy importante disecar bien a este nivel para que cuando hagamos el reservorio tracemos un reservorio pequeño entonces nuestro landmark aquí va a ser el pilar izquierdo del diafragma ahí lo veis ahí siempre hay un paquete de grasa en el estómago el padfat que solemos quitar y llegamos hasta disecar ver bien el ángulo de gis una vez que hemos hecho esta parte porque luego la grapadora la vamos a llevar hasta ahí arriba entonces pero fijaros qué cantidad de grasa hay qué poco sitio para moverse entonces hay que tener pues eso el procedimiento muy estandarizado para ir haciendo los mismos pasos una vez que hemos hecho eso vamos a abrir la transcavidad por la curvatura menor esta vez entre el primer y el segundo vaso de la curvatura menor vamos a hacer un ojal por donde vamos a meter nuestra endograpadora y ahí fijaros qué pequeño es el reservorio ahora lo veréis lo que hacemos ahora para no tener problemas es meter una sonda gorda también de un cierto calibre a través de la boca para saber que siempre estamos grapando calibrando el reservorio a la medida que nosotros queremos por ahí veis vamos a conectarnos con el orificio que abrimos arriba o sea en ese pequeño espacio que es muy pequeñito vamos trabajando y yo creo que la cirugía no es difícil lo que es difícil es el paciente con tanta grasa y tanto estómago a veces es un poco un poco engorroso pero bueno con un poco de paciencia lo vemos vemos enseguida el ángulo de gis y ahí vemos la gasa que hemos dejado ahí la hemos dejado aposta para ver que estábamos en el sitio y ya lo tenemos ¿veis qué pequeño? o sea 15-20 cc es el nuevo estómago eso es un estómago muy muy pequeño y ahí ya vemos que la otra la otra rama de la grapadora va por detrás y ya lo tenemos ese va a ser nuestro nuevo estómago el resto del estómago queda excluido ahí no nos queda nada lo cortamos y ya solo queda la parte final bueno no quedan dos cosas queda hacer la ¿veis? tenemos una parte horizontal del reservorio y luego dos dos cargas verticales y ahora tenemos que colgar el asa de ahí entonces lo que hacemos es dar unos puntos sueltos desde el asa alimentaria que es esta al reservorio y entonces bueno a mí me gusta yo sé que cada uno hace las cosas a mí me gusta colgar el asa con bastantes puntos porque yo no luego lo único que hago es cerrar en una sola capa entonces colgamos el asa y una vez que el asa está bien adosada al reservorio esto lo hago con puntos irreabsorbibles se va colgando despacito con unos cuantos puntos sueltos así liberas tensión lógicamente aunque este bypass quizá el retrocólico es más complejo pero tiene menos tensión mucho menos tensión que el antecólico bueno y ahí ya es el último punto está la anastomosis o sea el asa completamente suspendida de del reservorio y las grapas siempre dan lata a veces vamos entonces ya con el bisturí abrimos el estómago aquí la anastomosis es lateral en la vertiente horizontal se puede hacer también en la vertical y una vez que lo tenemos abierto pues no tenemos más que hacer ya la anastomosis una vez que hemos hecho el grapado la anastomosis también está calibrada porque la grapadora no entra la anastomosis tiene más o menos entre 1,7 2 centímetros 1,5 vamos 1,5 1,7 y ya lo único que nos queda es esta es la sonda que dejamos dentro el tutor para ver que las cosas las hacemos que no hemos hecho ningún grapado en el esófago ni nada de eso lo cerramos con puntos sueltos y hacemos una comprobación siempre con suero salino fisiológico metileno yo ya como no veo pues metileno mejor y ves que no se fuga nada ¿de acuerdo? bueno y entonces lo que sí que solemos dejar es un drenaje como decía el profesor Torres aquí ya no hay ya no hay sondas nasogástricas el enfermo no se va a la habitación con sondas nasogástricas al día siguiente empieza a tolerar y al tercer día está en su casa o sea la verdad es que los resultados en cuanto a recuperación en pacientes tan obesos les ves que a la mañana siguiente están andando se están dando una ducha o sea es bastante espectacular como veis bueno es que tuve la paciencia en el año 91 para un trabajo que me pidieron de revisarme todos los artículos del Obesity Surgery y todo esto es lo que se publicó en 21 años y lo traigo aquí porque veáis la cantidad de técnicas y la cantidad de opciones que había como os he dicho antes queda una nota en el futuro habrá que ver qué pasa con la cirugía metabólica qué pasa con aquellos pacientes que no son obesos mórbidos pero tienen una diabetes tipo 2 en los que la cirugía está demostrando que puede ser una solución a la diabetes tipo 2 o sea no hablamos ni de pacientes y pacientes millones de pacientes en el mundo y hay que verlo porque todavía esto hay que estudiar la evidencia que tiene y son estudios muy controlados pero en el futuro a lo mejor hay algo que decir y luego es muy importante a mí lo mismo que os decía de McLean que el pesimista que decía que la cirugía era muy difícil de curar a mí lo que más me gusta es lo que dice la autora Elkins de que las enfermedades se curan no con los tratamientos sino yendo a la génesis de las mismas es decir hay que estar por delante entonces como os decía antes esto es un problema para mí supranacional es un problema de gobiernos es un problema de industria alimentaria es un problema que no es de los cirujanos a nosotros nos ha caído de rebote mientras no haya políticas para prevenir esto será un desastre y cuando nosotros hacemos la cirugía porque no hay nada más que hacer es importante que volvamos al punto de salida y le digamos al paciente qué tiene que hacer en cuanto a su reeducación nutricional cómo tiene que incorporar el ejercicio a su vida diaria y modificar sus hábitos de vida es decir es una modificación la cirugía es una modificación forzada de un comportamiento les va a ayudar pero tienen que cambiar lógicamente y esto lo traigo porque como os decía antes en la génesis de esto están las conductas mal hechas esto es literal lo que se cenaba mi paciente con 14 años me lo contó su abuela la cena es que esto no puede ser entonces para acabar me gustaría deciros que las claves del éxito en cirugía bariátrica es una selección adecuada del paciente no a todos los pacientes se les puede hacer lo mismo esa indicación generalizada una selección adecuada del paciente en función de sus características psicológicas de dieta de todo un cirujano experto en cirugía bariátrica es importante que la persona que haga la cirugía bariátrica sepa lo que está haciendo la técnica quirúrgica debe ser muy minuciosa y muy exquisita el seguimiento es fundamental estos pacientes a diferencia de los pacientes que operas de una penicitis que te puedes olvidar de ellos de estos no te puedes olvidar porque pueden tener complicaciones y porque con un seguimiento adecuado los resultados son mejores y eso está demostrado un equipo multidisciplinar como os decía al principio y luego siempre balanceando que a lo mejor la mejor técnica en tu cabeza no es la mejor técnica para tu paciente porque sabes que le vas a perder o porque sabes que no lo va a cumplir en fin en fin entonces eso es todo muchas gracias ah y una cosa más como estamos muy orgullosos es verdad el doctor Arias y yo de nuestras asignaturas quería decir que como todos sois profesores les comuniquéis a vuestros alumnos que desde el departamento de cirugía hemos desarrollado una asignatura de optativa sobre cooperación sanitaria sabéis que una parte muy importante de mi trabajo son los gordos y otra los flacos los flacos que viven en África y bueno el año que viene empezaremos y os animo a todos los alumnos y a todos los que quieran a bueno pues a venir a escucharnos muchas gracias bueno alguna pregunta hemos acabado casi como los alemanes alguien tiene alguna bueno profesor yo creo que alguna cosa de obesidad yo creo que para terminar agradecerte Carmen el esfuerzo organizado y la más eficaz digamos exposiciones de todos y ahora sí que cedo la palabra a la palabra que siempre como director del departamento esta segunda jornada de Juan Antonio de Cirugía no 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 lo único que quiero lo único que quería comentarles es lo siguiente que gracias al esfuerzo de en primer lugar el profesor José Luis García Saldrido y el doctor Emanuel Asensio conseguimos realizar y disfrutar de la primera jornada de cirugía en el departamento que gracias al profesor Antonio Torres y a la profesora Carmen Hernández hemos conseguido realizar y disfrutar de esta segunda jornada de cirugía y aprovecho que está aquí el profesor Carlos Jiménez que nos ha prometido una tercera jornada esa tercera jornada la va a protagonizar en el hospital 12 de octubre porque la primera la protagonizó Gregorio Mareñón y la segunda la ha protagonizado el hospital clínico por lo tanto solo invitarles a una jornada tercera jornada de cirugía que se realizará o bien a finales del mes de septiembre o primeros del mes de octubre ya hay planteada una siguiente que será en traumatología porque es un área que es muy importante en el tratamiento de cirugía y después habrá una última que es de urología que está coordinando el servicio del hospital clínico Jesús Moreno y bueno pues invitarles a todas estas sesiones y agradecerles una vez más su asistencia muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos